Estamos de regreso en El Despertador, momento de la entrevista central, hoy vamos a conversar con el bolsero de la Junta Municipal de Santiago Oeste, el señor Andrés Nicol está con nosotros, le agradecemos que haya aceptado la invitación que le extendimos al director de esa Junta Municipal, pero que por algún inconveniente en su agenda no lo vamos a poder tener hoy, sino que vamos a contar con las informaciones que nos va a proveer su vocero. Buen día, bienvenido al Despertador. Hoy tengo dos Andrés, el de nosotros y el de Santiago. Ah, un tocayo, un tocayo, una embajadora allá y uno aquí. Buenos días, Andrés G. Mateo, la mejor pluma de este país, sin lugar a dudas. Te saludo, Rosa. Ay, 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 voy a tener que traer una Rosa para que me digan algo a mí. Ya hay una en ese saludo, una Rosa. Bueno, una pregunta así, de golpe, porque en el caso de Santiago, parece que los problemas entre el síndico Abel y el Santiago Este se está polarizando. Realmente, ¿cuál es el motivo, primero, de la acusación contra el señor Edi Baez, que hace el alcalde de Santiago, de acusarlo de haber incendiado el vertedero, que es más que un vertedero, porque todos sabemos que es también una zona de cierta importancia. Y al mismo tiempo, haber depositado incluso en el plano judicial, según él, documentaciones que prueban estas afirmaciones del síndico Abel Martínez de Santiago. El origen, ¿qué está pasando allí en realidad? Mira, Andrés, esto tiene varias aristas por donde cortar. Inclusive, de entrada te digo que Edi Baez no está peleando con el síndico Abel Martínez. A nosotros nos sorprendió bastante. A la comunidad de Santiago Este le súper sorprendió. Esto para nosotros nos ha llamado la atención. Creemos en un plan articulado desde el PLD a través de Abel Martínez, que ha iniciado una emprendida contra la alcaldía de Santiago Este y con ellos embarra a todos los alcaldes de nuestra organización y con ellos al PRM. Abel Martínez, yo no sé si se ha vuelto loco, porque se ha convertido en un carrito chocón. Ahora está chocando con quien lo levantó, que es una comunidad con casi un cuarto millón de habitantes, de habitantes. Él, para mí, tiene una frustración, puesto que daba un 90-10 cuando era candidato frente a Ulises Rodríguez y no sacó ni siquiera el 50%. En el 2016 estuvo sobre unos 159 mil votos y ahora obtuvo en el 2020 un 73%. Tiene una frustración que ha querido venir a emprender, te repito, una especie de carrito chocón ahora mismo. Y nuestra misión esencial es el trabajo. Mientras él anda diciendo que los alcaldes del PRM, que nosotros estamos creando caos, no es una realidad. Nosotros estamos enfocados en el trabajo de la pandemia, rescatar y trabajar por la comunidad de Santiago Oeste. Pero la situación del vertedero y las acusaciones del alcalde de Santiago, la responsabilidad a ustedes que él le achaca, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son los elementos? Porque él habló de que tiene pruebas. Mira, si me permite desmontarte la rueda de prensa que él dio. Primero, en esa rueda de prensa él acusa a la alcaldía, acusa a Eddie Weiss, acusa a la comunidad de Cienfuegos, pide una investigación y él mismo en horas se convirtió en tribunal, en persecución del delito, en fiscal, en juez, y ya tenía una acusación. Y en la mente de él, solo en la mente de él, ya estaban los culpables. A nosotros nos llamó burro, que rebuznamos, una falta de respeto y una frescura llamarle burro al PRM. Y cuando le está llamando burro, no creo que sea decente de él, ahí está embarrando a Doña Milagro, a Ulises Rodríguez, a Doña Rosa, Andrés Cueto, embarrando a Víctor de Asa, una serie de sinnúmeros de compañeros que han dado todo por este país. Inclusive, cuando él estuvo hablando del caos del cual tenía el PRM, nosotros estábamos en la firma de un pacto de ética del comportamiento de nuestros alcaldes. Nosotros no estamos solos, nos están asesorando muy bien. En esta viña del Señor, todos tenemos un derecho. En esa ocasión, cuando él estaba destapándose con su rueda de presa, Luis Sabina de él, estaba en la línea noroeste, Villa Los Almas, y con Santiago Rodríguez, llevando el bálsamo de la solidaridad, trabajando por los más necesitados, poniendo su vida en peligro. Y este Señor se destapa con esta ofensa, con esta especie de soliloquio, peleando solo. Nosotros no estamos en eso. Eddie Baja ha hecho demasiado. Y le duele a él, sobre todo, Andrés, le duele sobre todo, que él en cuatro años con presupuesto no hizo nada por esa comunidad. Y ahí están las imágenes de los moradores, la junta de vecinos, pidiéndole a él que se retracte, pidiéndole que se retracte. Y ya él tiene esa comunidad en contra completamente, en contra. Nosotros sin presupuesto, Eddie Baja ha hecho en días. Andrés, ¿qué provocó el incendio del vertedero de Rafael? ¿Qué lo provocó, según lo que ustedes han investigado? ¿O se han quedado solos en el Dime y Direte con Abel? Claro, claro. Porque es que él, en lugar de buscar una conversación con nosotros, lo que nos ha despachado, se ha despachado con una guerra, con unas acusaciones. ¿Pero qué provocó el incendio? ¿Qué lo provocó? Sí. Él dice que fue la alcaldía de Santiago que provocó el incendio del vertedero, que fuimos nosotros que lo provocamos. Y ese es el problema donde él está. Aquí hay varios puntos que tomar, varios puntos que tomar, que es que nosotros no queremos apoderar de ciertos inmuebles. Ahí yo iba. Nunca estuvimos en eso, nunca estuvimos en eso. O sea, ustedes, vamos por partes, porque el fundamento, digamos, de la disputa, de la lucha, del control, está en que el ecoparque, donde está el vertedero, los bomberos y el matadero, son las posesiones de Santo Domingo Oeste. Son posesiones de Santo Domingo Oeste, pero que como no existía Santo Domingo Oeste, estaban bajo el control del ayuntamiento, de Santiago, ¿verdad? Lo que quiere decir, que el origen del conflicto es ese. O sea, por estos proventos de la alcaldía, porque tiene que tener un fundamento. Claro, es una realidad. Por ahí comienza todo. Porque él nos acusa, desde el mismo día en que el director municipal, asume, él dice que nosotros fuimos constituidos en turbas, apoderarnos del matadero. Cuando es pura falacia, ese día sí, el director fue allá, porque hizo una promesa en campaña, de ir a conversar con los moradores, puesto que ese matadero estaba totalmente abandonado, totalmente abandonado. Eso no parecía, no tenía ni la M de matadero. Los bomberos y el vertedero, en ningún momento nosotros no hemos constituido en turba. Eso dice la ley, que está dentro del municipio, ahora le ha destapado un monstruo dormido, y toda la sociedad está llegando a la alcaldía, pidiendo que se aclare la situación, y él va a pelear con ese monstruo social. Eso está dentro del territorio, pero no quiero llegar ahí, puesto que hay una comisión designada por el partido nuestro, una comisión de abogados, que son quienes fijarán esa posición, y están trabajando al respecto. Ustedes van a someter, o ya están sometiendo la justicia a Abel Martínez, el Partido Revolucionario Moderno, de hecho el PLD ha dicho que va a asumir la defensa de él. Esas acusaciones, si usted pudiera explicar en qué consisten. Mira, esas acusaciones que él hizo, nosotros obviamente, el alcalde con su comisión, ha hecho los canales correspondientes, le ha pedido a él que pida una disculpa pública, que lo haga. Mira, una muestra fidedigna de nuestra paz, de nuestra conversación, es extenderle a él una comunicación, que pide excusas con esa, con esa barbaridad de acusar a una alcaldía, y a todos sin fuego. Entonces, se le ha pedido, te reitero, unas excusas a él, para que pida disculpas, y dejemos esa situación, y entremos en un diálogo. Pero cuando vamos con las flores, él nos recibe con piedras y palos. Bueno, pero hay hechos concretos. Por ejemplo, el alcalde depositó en el área judicial de Santiago, según él, informaciones que da un cuenta documental, según él, de la participación de Edi Baez en los hechos. Él lo acusa, él no se retracta. Todo lo contrario, puesto que estas informaciones, que le proporciona a quienes se suponen que van a hacer las investigaciones correspondientes, el organismo persecutor, que va a hacer las investigaciones correspondientes, son una reafirmación de la acusación. Ante eso, ¿ustedes qué van a hacer? Depositamos, pidiéndole disculpas. Él, claro, ya hizo sus acusaciones. Ahora no lo entendemos, porque hay algunos servidores, se destapa, la prensa, pidiéndole a las autoridades, que, pero díganle a su alcalde que le dé la información. Están pidiendo la investigación, y el alcalde en la noche tenía, tenía todos los datos depositados, y acusando a Santiago Oeste. Entonces, ¿de qué investigación? Es que está pidiendo la rueda de prensa del bloque. ¿Ustedes lo que debieron? Hacer una rueda de prensa para pedirle a su alcalde, que se restracte con la falta de respeto que ha hecho a un partido que está trabajando, que firmó código de ética. Están preocupados porque las elecciones la tiene Luis Abinader Ganada y quieren desviar la atención, y no le va a pegar. Nosotros les vamos a responder con el trabajo. La frescura que cometió, la frescura de llamarle malandrines a los miembros del PRM. Pensé que ese señor, nombre con estudios superiores, legislador de la república, presidente de un poder del Estado, venga con esa barbaridad, ofendiéndonos a los moradores que trabajan, que aportan al Producto Interno Bruto. Eso no se lo vamos a permitir. Y si en fuego él lo tiene en contra, se le va a poner de pie, se le va a levantar para que pida disculpas. Y esa alcaldía no está solo. Y hemos sido representados... Él no va a pedir disculpas. Por eso le preguntaba en qué van a basar sus acusaciones. Las nuestras. Sí, por favor. No, no, ya hay una comisión de abogados, te repito, ese tema lo tiene una comisión de abogados del partido que está trabajando en eso para fijar posición con él. Y hay un día específico en que se va a depositar ese sometimiento o todavía usted no conoce esa información. Andrés, ¿me escucha? Bueno, estamos conversando con el vocero de la Junta Distrital Santiago Oeste, Andrés Nicol. Nosotros hemos hecho durante varios días los intentos por conversar con el director, el alcalde de ese distrito municipal. Sin embargo, él nos remitió a su vocero. Estamos conversando sobre lo que ha ocurrido en el vertedero de Rafay y las acusaciones que ha hecho el alcalde de Santiago en contra directamente de ese distrito municipal, de ese gobierno de ese distrito municipal, porque supuestamente fueron ellos, según las acusaciones de Abel Martínez, que provocaron el incendio en el vertedero de Duquesa, en el vertedero de Rafay. Corrijo. Andrés, ya lo tenemos nuevamente. Es que es fuego por todos los lados. Lamentablemente. Andrés, escucha. ¿Se cumple pronto el plazo que ustedes le dieron para la retractación? ¿Hay algún procedimiento legal después del cumplimiento de esta fecha de retractación que él, por lo que parece, no va a hacer ninguna retractación? Todo lo contrario. Claro, claro que sí, claro que sí. Esa parte la está manejando un grupo de abogados del partido. Los jurídicos van a trabajar en esa situación. Mira, quisiera que a Oliver le enviamos unas imágenes de algunas de las cosas que estamos nosotros haciendo en Santiago Este, si nos lo pueden permitir. Una pregunta, Andrés. ¿Ustedes no han hecho sus propias investigaciones o no tienen sus hipótesis de qué pudo haber pasado en el vertedero de Rafay? Mira, hay una comisión que está trabajando al respecto. En esta época, los vertederos se incendian muchas veces. Inclusive nosotros tenemos alcaldes nuestros del PRM que se le han incendiado vertederos y a las dos horas apagan el fuego. Sin embargo, no hemos salido con la payasada de decir que es el PRM, que es el PLD. No hemos salido con esa payasada. Pero no tienen... ¿Ustedes creen que fue de manera natural? Que se incendió el vertedero de Rafay. Estamos haciendo las investigaciones. Lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir, que cómo es posible y esté en la lógica de que nosotros, desde el primer día que asumimos la alcaldía, asumimos la alcaldía, sin nada, sin presupuesto, sin carretillas, sin guantes, sin mascarillas, sin pinturas, sin palas, sin picos. Hemos hecho en día lo que es el caballero, con todo su presupuesto, con todo el peso del Estado, no ha podido hacer. Y ese trauma lo está volviendo loco, como te dije al principio. Una cosa, el ecoparque, donde está el vertedero de Santiago Oeste, ¿se administra solo por los PRMistas, o en la administración del ecoparque hay también representación del PLD, que forma parte de la sala capitulada? ¿Disculpa? Te preguntaba, si en la administración del ecoparque, allí en Santiago Oeste, hay representación del Partido de la Liberación Dominicana, porque ellos tienen representantes en la sala capitular. Entonces, la administración es solo del PRM, la administración, la responsabilidad de manejar el parque, o también participa el PLD. Mira, Andrés, nosotros, para tener esa respuesta, tener los datos, creamos una comisión armónica para que nos den ciertas informaciones. Y cuando quisimos acercarnos a él para ver, trabajar de manera mancomunada, porque se supone que el padre, nosotros somos sus hijos, dependientes de ese municipio, debe orientarnos. Y lo que agarra es que nos da una pela con una correa. O sea, nosotros quisimos trabajar en ese sentido para ver qué tenemos, qué no tenemos. Entonces, esa comisión, él hizo una rueda de prensa totalmente haciendo una disolución de eso. Esa es una situación de él. Hay vocales de otros partidos, a eso se refiere Andrés. No hay representación de otros partidos en su distrito municipal, en su junta municipal. Sí, sí, tenemos dos y no se dio cuenta. ¿De cuántos vocales? Tenemos dos y no se dio cuenta que en su mundo aéreo también está incriminando a esos dos legisladores que forman parte de la alcaldía. Inclusive, su compañero de partido, Hipólito Martínez, hizo un Twitter que yo me encantaría ver que le va a responder. A él, que lo investigue, que no se lo voy a decir por aquí. Que lo investigue. Y que deje de estar haciéndose el sabrosón, haciéndose el sabroso, usándonos a nosotros para mitigar esa situación. Que hable de la situación que él tiene. Que hizo aquí unos videos, un discurso magnánimo. Lealtad, declarándole la lealtad sin precedentes a Lionel Fernández. Y en día estaba hablando de que el Mesías, el salvador del país, era Gonzalo y Danilo Medina. Entonces está bailando en el medio. Que aclare su situación. Que se vaya por donde él debe. Y déjanos trabajar en paz, por favor. Que nuestro compromiso es con Santiago. No con un pleito que tú te has inventado, hermano. Una pregunta. ¿Cuántos vocales o regidores tiene esa junta municipal? Ah, ok. En total, por favor. Cinco. Cinco regidores. Oliver, para que me ayude con las imágenes. Y dos son del Partido de la Liberación Dominicana. Los tres restantes son del PRM. Son del PRM y estamos haciendo todo consensuado. ¿Cuántos habitantes hay en esa demarcación? Tenemos, corazón, más de un cuarto de millón de habitantes. Con una población que rondaba los 65 mil habitantes. Un pueblo que ayudó a crecer en la posición que le estalló y le da la espada. Yo creo que el discurso personal en donde hay en medio de una crisis que está viviendo el país y se le suma a esos habitantes, ese dilema del vertedero, debe de como que cesar y realmente subir el nivel a hablar de las problemáticas de esa población. Hablar de lo que realmente ocurrió en ese vertedero. Y tanto Abel como ustedes, yo creo que han llevado al plano personal esta discusión. Bueno, Rosa, tienes toda la razón. Nosotros estamos concentrados en pandemias, en pandemia que es la emergencia nacional de nuestros municipios y en la recogida de basura. Pero este hombre, ¿quién ha declarado la guerra? No somos nosotros. Nos llamó que rebuznamos, nos llamó burros. Cuando él sabe bien que esta sociedad, ¿a quién es que le tiene el color? ¿A quién es que pintan? ¿Qué candidatos presidenciales que tiene el pincel? Porque no somos nosotros, con todo mi respeto. Pero oye, un poco reafirmando lo que dice Rosa, vamos a hablar esencialmente del problema. O sea, el problema. Por ejemplo, ustedes no tienen como ayuntamiento, como alcaldía, otra forma de obtención de dinero, otro provento. Es decir, además de lo que son los bomberos, además de lo que es el parque, el ecoparque y el matadero, ¿de qué otra cosa vive esa alcaldía? Mira, el problema nuestro no es la recaudación de dinero. El problema nuestro, todo se ha detapado, Andrés. Es por el problema que él tiene de darle a entender a la población que nosotros no queremos aprovechar del matadero. Eso no es una realidad. Ese tema no está en discusión. ¿Cuánto se colecta en ese matadero? A ver, porque es la manzana de la discordia. ¿Cómo es? ¿Cuánto ustedes recaudan a través del matadero? ¿Mensualmente o semanalmente? Te vuelvo a repetir que no tenemos la información porque no nos ha permitido nunca acercarnos a él. Nuestro problema no es de dinero. El problema nuestro es trabajar, como le está haciendo Edivá, y esto es lo que le está doliendo a él. Nosotros no estamos en recaudación. El vertedero no es la manzana de la discordia. Es que él dice que ese día nosotros nos fuimos en turba constituidos. Y ahí estaba la junta de vecinos que nos pidió ir a observar, no apoderarnos. No se le está calumniando, tiene una posverdad que nadie se la va a creer. Se le olvidó que en el siglo XXI, en el más apartado rincón del país, hay un viejito con el celular que produce su propia noticia, que está enterado de todo. Y la muerte del PLD, su agonía es lenta, pero segura. Con nosotros lo inventa. ¿Cuánto recibe mensualmente ese ayuntamiento? Ese es el problema. Es que él se ha enfrascado en una lucha de intereses. Pero usted no sabe cuánto recibe el ayuntamiento del cual usted es vocero, porque deberíamos saberlo en estos momentos para saber si hay algún tipo de represalia, porque es él que tiene que desembolsarle el dinero a ustedes. No, Rosa, no tenemos ni siquiera presupuesto, lo que te he dicho en el principio, no tenemos presupuesto. Por consiguiente, nosotros no vamos a pelear, estamos peleando con eso. Nosotros hemos hecho nada. No tenemos presupuesto. ¿Cómo que no tiene presupuesto? Usted no recibe nada de lo que... No, absolutamente nada. ¿Es honorífico eso? No, no, corazón, no es honorífico. Vamos a recibir un presupuesto, pero nosotros no encontramos nada, ni siquiera local, como te repito, ni una pala, ni una carretilla, nada. No tenemos nada. Sí, porque es relativamente nuevo también. Es nuevo. Nosotros, es a diferencia de él que lo encontró todo, que tiene apoyo, nosotros partimos de la nada. Y hemos hecho demasiado. Ahí están las imágenes. Si Oliver me la pasara, para que vieras con evidencia. Vamos a ponerle las imágenes a usted en pantalla, para que nos explique brevemente de qué se trata lo que estamos viendo. Vimos algunas calles hace unos minutos, mientras usted conversaba. Ahora está en pantalla el tipo de inundación que se arma. Hay una cañada también en pantalla, para que usted nos amplíe un poquito de los trabajos que están realizando, por favor. No los veo. Ahí están los antes y después. Usted no lo va a ver porque estábamos utilizando una plataforma como usted, aparte de la que estamos presentándole a los amigos televidentes. Por eso le describí lo que estábamos viendo. Ok. ¿Qué estás viendo ahí? Hay unos tractores, hay una cañada, hay calles con charcos de agua, gente barriendo. Esa es la realidad que nosotros encontramos. Habían calles ahí que no merecían el nombre de calles. Eran conucos con roedores. Inclusive hemos encontrado culebras en esas famosas calles. Se llamaban calles que son puros conucos. Inclusive, mira, ayer estuvimos por ahí, por el canal, que colinda con la satélite. Estuvimos haciendo una supervisión y ahí cayó un niño de unos cinco o cuatro años. Ahí hizo facto. La madre, el instinto de protección de madre se lanzó al canal para salvarle la vida al niño. Y fue un corre-corre por la falta de seguridad. Nosotros vamos a trabajar, tenemos un plan ya diseñado para alumbrar, para poner seguridad y preservar la vida de los comunitarios que viven ahí, sin importar a quién le corresponda. Nuestra misión es aportar. Y esa ambulancia, quiero citar aquí la ambulancia que el alcalde Aver Martínez rechazó a la población de Cienfuegos. Rechazó, que lo escuche bien Cienfuegos, que lo escuche bien. Rechazó esa ambulancia de Cienfuegos. Es una ambulancia que ha salvado decenas de vidas. Y cuando eso sucedió, la ambulancia que él rechazó, en cuestión de minutos ya estaba ahí a la disposición para salir a preservar la vida de la madre que sufrió una crisis de nervios. ¿Qué están haciendo ustedes en contra del COVID-19? Y si tienen alguna estadística de la cantidad de contagiados que hay en Santiago Oeste. Mira, las autoridades han manejado con un misticismo la cifra. Quiero decir por aquí que la solicitud de extensión de emergencia, el Estado la rompió. Ya andan por las noches repartiendo fundas de comida, dándole a diputados cuántos quiden comida. Nosotros estamos trabajando con los más necesitados, entendiendo que el famoso quédate en casa sin ni uno, eso no lo aguanta nadie. Y nosotros sí estamos llevando la comida. Hemos repartido cientos de miles de fundas, de verdaderas fundas, con cajas, con alimentos prudentes que está dando la alcaldía de Santiago Oeste. Estamos dando ahora muchos guantes, limpiando por todas las calles nuestras, la desmarcación, llevando pruebas, llevando las orientaciones, exponiendo las vidas en peligro de cada uno de los que estamos ahí y no llevando el caos, como dijo ese señor. Bueno, yo no sé en realidad la situación tan especial que tiene esa alcaldía. Tú dices que no tiene presupuesto, creo que tiene unos meses solamente de estar funcionando. Deformada esa desmarcación. A partir de las elecciones municipales, ¿no? O sea, es un caso muy sui generis. Pero bueno, de todas maneras, lo que va a caminar parece que es la confrontación de tipo judicial. El sometimiento que ustedes hicieron para que él haga las demostraciones de la acusación. La acusación que reitera porque él dice haber depositado documentaciones de asiente en relación con los hechos. Andrés, Andrés, perdón que te interrumpa. Esa es otra cosa. Él depositó pruebas de que la alcaldía lo hizo y su rueda de prensa ayer está pidiendo que investiguen. Ya él investigó, el fiscal y juez, Abel Martínez, ya investigó. Otro asuntito, no hay forma de detener la avalancha, no hay forma de detener la justa rebeldía de un pueblo que se va a expresar el 5 de julio en las elecciones, ganando en primera vuelta Luis Sabinader. Nosotros tenemos una desmarcación, como te dije, de un cuarto de millón de electores, que eso le pesa a cualquier candidato. Y el olvido y el maltrato se va a reflejar un día de estos. Nunca es tan oscura la noche como cuando va a amanecer. Y no estamos... Y óigame, óigame. Superman Martín está trincherado, esperándonos a todos juntos, uno a uno o a todos juntos como malandrines. Nosotros somos gente decente. La pelota está en tu cancha. Juégala como tú desees, pero nosotros te pedimos que la juegues con la prudencia, con la amabilidad y el respeto y que pida excusas, que no estamos en problemas. Eddie Weiss está trabajando y te duele. Bueno, muchas gracias. Gracias a su tocayo, Andrés. El señor Andrés Nicol, vocero de la Alcaldía Santiago Oeste, que es una junta municipal y ha conversado con nosotros en representación del alcalde, a quien le extendimos una invitación y nos envió a su vocero. Andresillo. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Así es. Gracias, Andrés. Al otro Andrés por estar con nosotros en esta conversación y aceptar nuestra invitación. Momento de una pausa. Al regreso, nuestro compañero Severo Rivera. También vamos a hablar hoy de aquellas personas que tienen alguna idea de emprendimiento y vamos a pasar de la idea, de lo conceptual, a la concretización de esos planes. A pesar de que hay tiempo de COVID-19, así mismo que hay tiempo de crisis. Además, los cumpleaños de este miércoles 13 de mayo en solo minutos. Más adelante, factores que determinan el... Tenerife,ューブ...